... Germán Fugliatti, de Cabaña San Carlos. Decíamos hace días atrás un rematazo el que tuvieron el año pasado... ...y hoy se ha repitido, Germán. Sí, bueno, buenas tardes. Gracias por acompañarnos siempre y estar al pie del cañón cuando nos necesitamos. Que eso es la verdad que creo que es una de las patas más importantes de todo esto. La verdad que volvimos a repetir un remate muy bueno. Por ahí en algún momento fue un poco tironeado, pero salió adelante. La hacienda buena se vendió muy bien. Los toros se vendieron, casi todos los toros. Y bueno, con unos promedios. Lo que respecta a San Carlos hizo aproximadamente cerca de los 105.000 pesos de promedio los toros. Con respecto a la hembra también se vendió muy bien. La hembra fue mucho más dinámica. Por ahí la trabajamos un poco más y eso se vio y dio su resultado. Pero la verdad que muy contento. Sobre todo una cosa que me parece súper importante es que los compradores que vinieron y aquellos que compraron los toros por ahí de punta, más marcados y que hicieron buena plata son productores que ya nos han comprado animales de punta en el circuito de Cabaña Chaqueña cuando llevábamos animales buenos como Agronea, qué sé yo. Siempre vinieron y repitieron. Así que eso es muy importante. Por lo menos en lo que respecta a nosotros. También se contó con la presencia de cabañas y centros genéticos. La verdad que sí. Fue muy buena. Hubo muchas cabañas interesadas. Los centros genéticos también. Creo que el valor de los toros. El toro cabeza de remate lo termina comprando un productor que es anecdótico porque es un doctor que tiene una clínica ahí donde tenemos el campo. Y lo termina comprando él, repitiendo una compra de hace varios años que también compró un toro y le dio muy buenos resultados y él estaba seguro que se iba a llevar el toro y vino y se lo llevó nomás. Así que muy contento por ese lado. Después, bueno, los centros genéticos tironearon los otros toros que también hicieron muy, muy buenos precios. Eduardo Que es otro cabañero que elige muy bien, se lleva dos toros muy buenos. Otra persona que todavía tiene el precio máximo el toro que nos compró en Agronea que siga manteniendo su precio, vuelve a comprar y lleva otro toro también de los precios máximos de remate. Y eso nos llena de orgullo, la verdad. Germán, mucho trabajo para llevar adelante un rebate como este, pero también quedan otros. ¿Queda el estribo o dentro de poco? A partir de mañana cambió el chip y hay que ponerse a laburar en el remate del estribo que es el primero de septiembre, que también va a ser un remate yo creo que muy bueno. ¿Anduvo muy bien también el estribo el año pasado? Sí, el año pasado el estribo debuta con Brafford, que es la parte en la que yo estoy. La verdad que hace un remate muy, muy bueno. Y este año nos preparamos fuerte porque hay que mantener, cuando a uno le salen las cosas bien es donde más tiene que trabajar y poner fuerte. Entonces tenemos 120 hembras preñadas, toda inseminación, muy buena la vaquillona Brafford entre registro avanzado, controlado, registrado. Y tenemos 45 toros de primera, así que va a ser un remate muy bueno. Como novedad es un remate que se va a hacer de noche, que le va a dar un plus. Y bueno, la intención es recibir a todos los amigos. Y en vez de recibirlo y agasajarlo al principio con la comida, le vamos a entregar un asado al final del remate con alguna sorpresa seguro que va a poner el equipo del estribo y del rincón del oratorio. Así que yo creo que va a ser muy buen remate. ¿Cómo anduvieron en Palermo, Germán? En Palermo muy bien, la verdad con San Carlos tuvimos el ternero que se vendió cabeza de remate hoy, salió reservado campeón ternero menor, despertó muchísima expectativa el ternero, lo cual abrió mercado hoy. Me enteré, lo corrió gente, centros genéticos de Argentina, que dos centros genéticos lo terminan comprando, que tienen una sociedad con un centro genético de Brasil, de Paraguay. Había también gente que la estuvo corriendo y un centro de Argentina. Palermo te da esas características, cuando las cosas andan bien y gustan, después con el resto de la hacienda anduvimos muy bien lo que es San Carlos, tuvimos un reservado campeón vaca, un tercer mejor, la verdad que bien. Y con lo que respecta al estribo, bueno, tuvo un excelente resultado, en la nacional ya tuvo la tercer mejor hembra de la nacional, y en Palermo tuvo un campeonato y tuvo cinco reservados de campeones, que, bueno, medianamente muestra un poco de lo fuerte que viene trabajando.